El tema de tendencias responsables El tema de tendencias responsables El tema de tendencias responsables por lo cual le invitamos a la gente que puedan esterilizar en esta instancia a su mascota como una medida de control Los animales están siendo esterilizados están siendo identificados mediante microchip serán subidas las plataformas de la Sudere es todo gratuito así que invitamos a la gente del sector urbano como rural para que puedan tomar esta iniciativa en el mes de enero y febrero estaremos los sectores rurales para también llegar a aquellos lugares donde no puedan llegar a la ciudad y también finalizaremos el mes de febrero con un nuevo operativo masivo también acá en la ciudad de Calvarino así que las personas que no pudieron tal vez aprovechar esta instancia por diferentes motivos las puedan tomar también en el mes de febrero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!